Los hombres duros Y sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me merezco que acabes con esto y punto Ay, pero ten presente todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un dolor para acabarlo Y si has decidido volver Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa indiferencia tuya es la que me olvida Me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos, sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa y pensando en su pelo Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Tú debes confiar en el amor No debes confiar en la maldad El tiempo te da la razón Cuando te enteres de la verdad Tus amigas piensan que tú y yo Somos la pareja ideal Le digo que con mentiras no Le ruego no me hagas llorar Y no estés esperando que yo me consiga otra Y ya me estoy cansando En los teatros que me montan Y me iré de tu vida Si de mí sigues jodando Cuando te decidas No te quiero ver llorando Y si has decidido Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo Por ver para siempre Y ya se... Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su perro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay